¡Hola! Bienvenido a Érase una vez, la cápsula de nuestro tiempo. Estamos muy felices de que estés aquí. Puedes contar tu propia historia del año pasado durante COVID, hacer una cápsula del tiempo y poner tu historia ahí. Nosotros te mostraremos cómo. ¿Tú sabes qué es una cápsula del tiempo? Una cápsula del tiempo es un contenedor de cosas importantes o especiales del momento presente que se sellan o se entierran para ser descubiertas en el futuro, como un mensaje en una botella o un tesoro enterrado. A veces las cápsulas del tiempo se envían al espacio. Tú estás viviendo un año realmente extraño, del cual el mundo hablará durante años y años por venir. Tú eres una parte importante de la historia. Tienes la oportunidad de contar tu historia sobre cómo fue vivir durante una pandemia para que los niños en el futuro puedan aprender acerca de cómo era la vida en los años 2020 y 2021. Vas a hacer algunas obras de arte y las pondrás en un recipiente especial. Luego, juntaremos tu cápsula del tiempo con otras cápsulas creadas por niños del área de Chicago en una cápsula del tiempo gigante. En cinco años, otro niño lo abrirá y estará muy emocionado de ver tu historia del año pasado. Tu cápsula del tiempo incluirá tu propia historia, un objeto especial y tu contenedor.